En divisiones menores se jugó la primera final del torneo oficial de la Liga Deportiva de General Arenales. En octava división, Arenales 3, Colonial 0. A los 8, Agustín Jiménez para el Albirrojo. A los 14, aumentó Juan Pedro Vega para el equipo arenalense. Y en el segundo tiempo, a los 15, Agustín Jiménez puso cifras definitivas. En sexta división, fue triunfo de Belgrano sobre Singler 1 a 0. El único gol a los 19 del primer tiempo, Brian Ferrari. En cuarta división, el triunfo fue para Arenales, sobre Social por un tanto contra cero. A los 17 del primer tiempo, Tomás Gambini, el autor de la conquista. El próximo fin de semana, los partidos revancha. ¡Gracias!